Hola, chicas, ¿cómo están? Oigan, pues les cuento que el día de hoy les voy a compartir una historia del terror que me pasó no hace mucho tiempo. Hace un par de meses estábamos viendo a la televisión el Muñeco y yo, ¿verdad? Y de repente, pues en medio de la película, pues como que le suena el celular a él, ¿verdad? Y pues ya sabe, uno de vieja, ¿verdad? Que está en todo menos en misa, ¿verdad? De reojo con pinche ojo de halcón, pues luego nos damos cuenta de qué está pasando, ¿verdad? Y yo vi que muy campante, pues agarró el celular, lo abrió y le hace... Lo cierra y lo deja a un lado. Y yo, claro, dije yo, qué extraña reacción. Y yo, ¿quién te mandó el celular, el texto, viejo? Me dicen, ah, ya sabes, hombre, del trabajo, que luego mandan cosas, nada importante. Y yo, ah, pues está bueno. Claro que en los cinco minutos me dice, oye, ¿sabes qué? Déjame, me meto a bañar de una vez porque vamos a ir a cenar. Entonces déjame de una vez adelanto, ¿no? Y yo, ándale, métete a bañar. Pues oiga, señora, que se mete a bañar. Y en ese momento, que le suena el chingado celular otra vez. Y yo como buena esposa, ¿verdad? Respetuosa de su privacidad, ¿verdad? Le digo, yo, viejo, te mandaron texto. Y él me dice, checa a ver quién me lo mandó. No vayan a ser las niñas y se les ofrezca algo, ¿verdad? ¿Cuál se les ofrezca algo a las niñas? Que voy agarrando el chingado celular. Donde lo abro, lo primero que veo es una pinche foto, ¿verdad? De la típica vieja, ¿verdad? Que andan ahorita mucho de moda ese tipo de viejas, ¿verdad? Con chichi y nalga de payaso de crucero. Sí, ¿verdad? Con dos chingados globos aquí y dos acá. La vieja bien sexy, ella natural. ¿Cuál natural? Hasta creen. Claro que voy viendo la imagen y dije, no. Ay, no, no, no me puede estar pasando esto a mí. Yo juré que la mona le había mandado la foto. Dije, no, no. Alguien va a morir el día de hoy aquí. En eso, pues claro, como se estaba bañando, pues tuve tiempo para checar. Y en efecto, era el grupo del trabajo, ¿verdad? De 15, de 15 de sus compañeros de trabajo. Que es la típica, ¿verdad? Que hay dos, tres de ellos que se la pasan compartiendo imágenes pornográficas, viejas encueradas y cosas del estilo. Que a mí me da mucha ternura también pensar que ellos juren en su pinche sueño guajiro que algún día se van a acostar con una vieja que se vea así, ¿verdad? Asalariados, ¿verdad? Porque esas viejas, mire, si no hay billete, no jalan. Pero en eso que va saliendo del baño y que me va viendo con el chingado celular y con la cara desencajada, le digo, hasta tengo años que no me baja, hasta me bajó del pinche coraje cuando vi la foto. Y en eso. Son los del trabajo. Y yo, claro, son los del trabajo y las chingadas fotos. Claro que chequé muy bien que no hubiera compartido él nada, ni que le hubiera dado like a nada, ni hubiera comentado nada. Y en efecto, ahí estaba limpio. Hasta ahí vamos bien. Claro que le digo, ¿por qué fregado no les dices que te saquen de ese grupo? Que no te anden compartiendo ese pinche, esas imágenes, tú eres casado. Pero, uy, me doy cuenta que los 15 son casados, les vale madre. Claro que yo entiendo que a veces a los hombres es muy difícil decirle a los compadres o a los compañeros de trabajo, oye, güey, no me mandes ese tipo de fotos porque luego mi vieja me las puede ver y se va a encabronar y no lo hacen por vergüenza. Pero, mire, platicando con las comadres de este incidente, ahora resulta que todas me cuentan que todos sus maridos reciben ese tipo de imágenes todo el tiempo del trabajo y que los familiares, los hombres, eso es entre hombres. Pero luego me quedo pensando yo, ¿qué tanto pinche coraje hacemos una de vieja encontrándole fotos comprometedoras de viejas que no conocen a los maridos? ¿Cuándo qué hacemos nosotras las viejas? Tenemos en el Facebook el grupo de las mujeres empoderadas, el grupo de las mujeres libres, el grupo de la chingada, que son puras viejas y que se comparte. Hay que ser honestas, que se comparte. De repente, comparte este santo clóz de la suerte para que nunca te falte el año que viene. ¿Y qué es el pinche santo clóz? Es un huerco que puede ser nuestro hijo, hombre. Todo lleno, pues bien mamado, ¿verdad? Y nada más tapándose con un sombrerito de Navidad, aquellito. Pues claro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¡Ay! El hervidero de pinches comentarios, compartiendo la imagen, dándole like. Entonces, señoras, ¿para qué nos encabronamos? Este tipo de imágenes se comparten ya en hombres y en mujeres. Entonces, ¿saben una cosa? Estas imágenes para mí son tóxicas. ¿Por qué? Porque lo único que siembran es duda en un matrimonio. Y muchas veces, en efecto, ni conocen a la mona, ni conocemos al mono, pero si le comparten a uno una imagen con una persona casi desnuda, o a lo mejor desnuda, o videos pornográficos, lo único que hacemos es meternos en broncas. ¿Y sabe qué? No le busquemos cinco pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Entonces, no compartir ese tipo de imágenes. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que hice ese día? Le puse el chingado ahí en el grupo. Les puse, mire, cabrones, todos son casados. Soy la esposa del muñeco. Y más les vale que no le vuelvan a mandar una foto. Claro, es ridícula yo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que dijeran que sí? Y un mes y medio después, volvieron a hacer la misma chingadera. Entonces, ¿saben una cosa? Antes de encabronarnos con ellos, también hay que ver qué estamos compartiendo nosotros y a qué le estamos dando like en el Facebook. Porque también en ese grupo de grupos de Facebook está lleno de ese tipo de imágenes. Estamos dándole like. Estamos comentando que está bien bueno. Y pueden ser nuestros hijos. ¡Qué ridículas! Oigan, no frieguen. Pues bueno, chicas, les mando un beso desde Houston, Texas. No se olviden de mi Instagram, arroba la regia Charlton de mi YouTube, igual arroba la regia Charlton. Les mando un beso. Cuídense mucho y que tengan un feliz año.